¡Hola a todo el mundo! Soy Elias362 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Supervivencia en Moroland y winecraft Minecraft, Minecraft, esta versión iba y tenía un bloque y era Minecraft bueno, estamos en el capítulo número 29 estoy con lady, sexy, calvi, super... uy ¿Hola? ¿Qué ha ocurriñado? ¿Por qué me has clavado una espada? Escúchame que me fui con la... ¿Con la...? A mí también me ha pasado... No, a ti no te he visto con la... Bueno, a ver, estamos con la señorita Ladyboss a secas ¿Qué tal, Ladyboss? Estoy sequísima, te lo aseguro Bueno, no, debes estar humedad por el sudor que hay Puñetero calor No, no, no Es calor seco Bueno, estamos también con El sudicato Morsa Uy Eso es más bien un león marino, eh Bueno, estamos con el señor Exo también Y aquí estamos, a ver Nos han dado muchas sugerencias Porque el último capítulo, bueno, os lo explico a vosotros Que creo que no lo sabéis, lo subí, pero estaba un poco Jodido Corrupto, sí, como el gobierno Y, bueno, a ver Estaba un poco Estaba un poco mal Y bueno, pues tuve que poner la última parte a cámara Cámara rápida y demás Porque nos quedamos sin audio ¿Os acordáis que os dije Se me ha jodido otra vez el capítulo? Bueno, pues eso Lo puse a cámara rápida Y mientras estaba hablando yo todo el rato Ahí, bla, bla, bla Ya sabéis que no me he caído Debajo del agua Qué bien Me gusta mucho hablar Au Pero bueno, Ladyboss Pero, ¿qué te pasa a ti? Estás muy agresiva tú Bueno, pero la cosa es que Pedí sugerencias a la gente Porque, bueno, yo la serie Ya sabéis que la comencé para Para aprender a jugar a Minecraft Y todo eso Y no quiero que se pierda Al fin y al cabo Entonces, bueno Os voy a leer algunas de las sugerencias Me leí todos los comentarios Y me ha apuntado varias Una que han dicho varias personas Es que hagamos una torre de vigilancia O sea, para En plan la aldea Para tener una aldea Poder coger y tirar flechas desde ahí O ser como Legolas Bueno, otra Es que hagamos ya una mesa de encantamientos O sea, la gente dice Encantada de conocer Pero de pronto todavía No, pero hay que hacer una mesa de encantamientos Sí que es verdad No, a ver Hay que ir haciendo la sala Más bien, yo creo De sala de encantamientos ¿Pero qué le pasa a tu cabeza? ¿Qué le pasa a mi cabeza? No me asustes ¿Es igual que yo? No me asustes No, ahora ya no Ya no La tenía detrás en la espalda En la cara, ¿eh? No, no, no No me asustes A ver si me voy a poner ahí Y la cabeza también Bueno, pues eso A ver Tenemos que ir haciendo ya Lo que vienen siendo las bibliotecas Y demás Para la mesa de encantamientos Por otro lado También nos han dicho Que vayamos al Nether Así que si os parece bien Podríamos ir a por obsidianos ¿Os parecería bien? Me parece estupendo Vale, vale Me parece estupendo Vale, yo lo que voy a hacer Espérate un momento Voy a ir a coger agua Porque tengo un cubo Yo tengo agua Vale Con este agua me sobra Vámonos Pero ¿de qué agua hablas? Agua, agua del váter La he cogido de ahí ¿Te importa? Uy, mira, mira, mira Todo esto como ha crecido Madre mía Pues mira Píllalo ya que estás Lo pillo Venga, voy a pillarlo No os vayáis muy lejos Que ahora haremos dos ¿O qué? Yo también, tío Porque tengo tantísimas cosas Vale, yo voy a Epale Yipi, yipi, yipi Vale, estoy recolectando Bueno, a ver Pues eso mismo Nos han dicho Que vayamos al Nether Así que si os parece bien Lo que podríamos hacer Es ir a recoger ya Obsidiana, ¿no? Estupendástico Y después a ver ¿Qué más cositas? Vale, me dijeron una cosa Que es bastante interesante De cara a la... Espera A ver, ¿qué sucede? Esto, obsidiana Necesitas un pico de diamante ¿Lo tienes hecho? Eh, tenemos diamante Tenemos diamante Tenemos diamantes ¿Te hago un piquito? ¿Y sabes por qué? Because you are beautiful Like diamonds in the sky Hácelo ¿Te hago el piquito o no? Claro, a ver ¿Los tienes o no? Los diamantes Aquí hay diez Voy a hacerlo, sí Voy a hacer uno solo, ¿vale? Ladyboss rechazándome esto Madre mía Mira, mira Yo te miro por la ventana Como nostálgico Mira, mira a tu derecha Me olvidó Oh, qué mono Tenemos el piquito Oye, pero Ladyboss Me ha hecho damajes Ahora mismo en el corazón, eh En verdad, sí Que no, pero mira Escúchame aquí Pero que no te he hecho damajes Espérate, espérate Que ahí son virulos Si te voy a hacer un regalito Espera, vamos a mimir Vamos a mimir rápido Sí, yo planto mi cama Es mía, eh Es mía Pues me duermo la tuya Toma, tu regalo Cógela Uy Pero Está roncando ¡Qué mono! Yo aquí A ver cómo ronca Lo sé, lo sé Te has dejado mi regalo En el suelo Ah, no, claro Tú rechazas lo mío Pues yo rechazo lo tuyo Pues vale Pues a que me lo quedo Me lo quedo Pero serán ladrolinos 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 Venga, vamos para abajo Venga, vamos Ladro qué Ladronzuelos Vale, a ver Dejo esto aquí también Esto aquí Pico Vale, vale, vale Un momento Voy a volver a plantar Porque claro He recogido He recolectado ¿Qué vas a plantar? Eh, un pino Voy a plantar un pino Es que me lo dejaste facilito facilote Pefino Estoy escuchando zombices por aquí Yo no oigo nada de nothing ¿Te has quedado sorda ya? No, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Ay, Dios mío Que ya no tiene ni orientación Hola, ladyboss ¿Dónde estás? Bueno, a ver ¿Qué sale un bicho? Muere Lo acabo de dejar sordo Pero bueno Vale, no pasa nada ¿Pero por qué pasa esto? Que me están persiguiendo los bichejos Acabo de ver a alguien por aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, hola Bueno, a ver chicos Que no me habéis dejado seguir Que es lo más importante Lo que más le interesaba Además a ladyboss Porque es el tema de la casa Que ya sabéis que ladyboss Está un poco agobiada Como diciendo Ay, tantos pisos No sé qué tal Ay, con cuántos pisos Vale, a ver Pues lo que nos han dicho A ver si puedo ir leyéndolo Mientras voy haciendo esto Que lo tengo por aquí apuntado Tengo chuletas El primer piso Nos han dicho que lo dejemos Para los hornos y demás O sea, yo creo que es una buena idea ¿No? Tal y como lo tenemos más o menos Ponerlo un poco más bonito Evidentemente Poner hornos Yo que sé Unas Yo que sé Cofres, ¿no? También la entrada para la mina Que queríamos hacer una entrada En nuestra propia casa Quizá podríamos hacer también Como un Sótano, ¿se dice? Cuando es hacia abajo ¿Cómo se dice? Sí, claro Sótano Vale, pues lo que podríamos hacer Sería un sótano también Ya has llegado hasta abajo Aquí hay piedra padre, tío Padre Ay, Dios mío Vale Lo voy a recoger todo Está todo lleno de piedra padre Vale, pues a ver Lo que nos han dicho es eso La primera planta sería para eso Y luego, por otro lado El segundo piso sería en nuestras habitaciones Dividirlo para hacer nuestras habitaciones Que es lo que quería más o menos Lady Boss Si no recuerdo mal Me parece correcto ¿En cuál piso? ¿En qué piso? En el segundo Y luego el tercer piso Tendríamos que hacer un tercer piso Pero sería para hacer una especie de piscina climatizada Joder Yo creo que puede quedar chulo eso Hombre, sí, ¿no? Y nos podríamos bañar Que si haces eso yo no salgo de ahí Ya ¿Te quedas ahí? Lo podemos hacer en plan... En plan spa Me parece correcto Como nuestro... Que al final no fuimos al spa Ah, el spa es verdad ¿Eso quién se lo dice, goloso? A todos os lo digo A mí no me invito a ningún spa ¿Cómo que no te...? ¡Hola! ¡Hala! Creando el salseo A mí no me invito a ningún spa Iremos a un spa Creando salseo el Ixxo Pero si... ¿Yo? ¡No! Jamás ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ardei? Pero vamos a ver Un segundo Dime Cuéntame, boluda Pero si había... Creo recordar que había una zona de lava arriba, ¿verdad? ¿Una zona de lava arriba? ¿En plan al aire libre? ¿No os acordáis? Sí que había una zona de lava al aire libre Pues puede ser, ¿eh? Pues voy a verlo porque creo que hay una zona Y estamos haciendo el mongo Parguela Como lo que somos, parguelas Pues nada, voy a mirarlo ¡Uy! ¡Qué velocidades llevo! Pobre Nacho, que le hago bullying hasta sin estar Voy a buscar Yo me río como el de esa vuelta Bueno, pues eso Podríamos hacer una especie de spa ahí arriba Me parece bien A donde también invité a Ixxo Ah, sí, ahora, ahora, claro Oye Que ya te invité en su momento Ando Ando Mira, veo esos nombrecitos por ahí ¿No nos la cargamos la zona esa o qué? No, tiene que haber por aquí Mira, mira, por aquí había, yo creo Estoy teniendo otra vez problemas con los FPS Yo estoy harto, ¿eh? Ya, de verdad El día que grabe Minecraft Tanta compunueva te está atreviando Madre mía Sí, tanta compunueva pa' na' Mira, mira, mira Aquí lava, aquí lava, aquí lava ¿Dónde? ¿Dónde está la lava? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? A ver Que te localizas ¿Dónde los caballos? No, Elías, a la izquierda ¿Qué estás haciendo, Elías? Yo estaba replantando Derecha, derecha, derecha Vale, ya te veo ¡Wey! ¡Ay, mira! Ah, pero que estás aquí fuera Sí, estoy fuera ¿Qué pasa? ¿Que no querés verme? Aquí ves esto lo que yo decía Vale, pues a ver ¿Quién tiene el pico de diamante al final? Toma, toma Lo tienes tú, Elías Toma, Toma Toma, Elías Dámelo Ladybox Take it easy ¡Mierda! Joder, que he perdido el agua Pila el agua Gracias, me he quedado sordo Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, a ver ¿Qué ha pasado de qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira! Esto está que arde Espérate, boludo Vale, vamos a coger Echar más agua aquí Un poquito Espérese ¡Uy, pero cuida! ¡Ay! ¡Pero cuida! Que no pasa nada, ya está Oye, pero Con el de iron se puede picar también ¿Ah, sí? ¿En serio? Mil años después Sí, la verdad es que sí ¿Se puede o no? Venga, Elías A currar Venga, hasta luego Hombre, tampoco es que cueste poco la obsidiana, eh Picar con el de diamante No, no cuesta, no ¿Cómo que no cuesta? ¿Eres caballo? ¿Quiere decirte algo? ¿Cuántos hacían falta? ¿Nueve? Eh, no, vamos a hacerlo Ya que no vamos No, no, no Esperad, esperad Lo que yo quiero hacer Es que no me habéis dejado terminar Es que no me amáis en absoluto De verdad Vale, vale A ver, a mí me gustaría hacer Una entrada subterránea Para la mina Ajá Como ya lo habíamos Lo habíamos pensado y demás Sí Bueno, está hecho así Pero modelarlo quizá un poco Pero hacer un sótano En el cual Es como Sería como el sótano de la magia Tener ahí todo Lo que viene siendo La mesa de encantamientos El portal Etcétera Y puede quedar bastante chulo Lo podemos hacer en plan Kawaii de son Me ha gustado la idea de Lías No sé cómo lo veis Yo creo que puede estar chulo Yo Yo opto por hacer la mina Sí En plan Bajar O sea, bajar tirándonos al agua Y subir con escalera Con escalerilla Vale, puede ser Porque así bajas súper rápido ¿Sabes? Igual Te tiras y au ¿Sabes? Ya, pero subir es más lentito Pues igual que subir de la otra manera ¿Me estás llamando lento, Elías? Eh, no No, no Te estaba llamando Más que lento Te llamé suculento ¿Qué tal ahora? ¿Te va mejor así? Oye, yo quiero Sillas de montar Ayudándote Ah, vale Yo quiero sillas de montar ¿Para qué quieres sillas de montar tú? Para montar el caballo, boludo Ah ¿Pirías de montar? Sí Dentro del pecho ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? ¿Quieres que hagamos algo? A ver, pues podríais hacer Podríais ir Podríais seguir haciendo Lo que viene siendo El segundo piso O sea, el tercer piso Perdón Para subir Lo único que pensad Que va a haber una piscina A ver, como las seis Pero la piscina está en el siguiente piso, ¿no? En el tercero Pues tiene que haber Bueno, no pasa nada Se hace el suelo Y luego Y luego sobre el suelo Se trabaja La piscina Eh, contad bien Contad bien los bloques De Contad bien los bloques De De eso De Correct De altura, vaya Que recordad Que el primero está mal hecho Pero bueno, ya lo solucionaré yo De algún modo Es verdad El primero está Es fácil Hay que quitar la madera Y hacer otro agujero abajo Ya está Venga, va Pues haced eso Solucionadlo Una caca de vacas ¿Cómo? Vamos a hacer lo otro No, no, no ¿Han dicho qué? ¿Han dicho lo otro? Ah, no Ah, no ¿No lo dije? Voy a hacer el techo Ya está Venga, vale Ay, de verdad Esta mujer Es con piedra De esta normalica, ¿no? Eh Hecha Piedra hecha, digo Tienes que Eh, cocida Sí Cocer la piedra Es que me hace gracia Tenemos que coser la piedra Por el amor Oye, hay muy poca madera Eh, guardé yo Guardé yo en uno de los cofres No sé cuáles Esto, si me caigo desde aquí Puedo morir, eh ¿Desde dónde? No te moras Ay, Dios mío Desde donde estoy Estoy arriba del todo Eso, soy un caballero Y salta tú ¿Hola? Pero si yo no he hecho nada ¿Ser suculento te parece poco? Un momento Es en los que se pena Con muchos años de cárcel Ser tan suculento ¿Por qué? Uy Ay, que hilaba Y casi lo mato ¿Por qué hicimos el...? Bueno, da igual ¿Qué ha pasado? Dilo, dilo Nada, nada, nada Dilo Nada Dilo o te muerde un cocodrilo Nada, nada Es que no me gusta nada Esta casa de piedra ¿Cómo que no te gusta nada Esta casa de piedra? ¿Por qué? Le podemos poner lana Por fuera más adelante Muy fea, tío Oye, pero ¿Qué te pasa a ti Con los que somos feos? A ver Dime Que yo no te he dicho nada a ti De ser feo ¿Cómo que no? Lo has escuchado, ¿no, Exo? Yo lo he escuchado Ha dicho no sé qué Ha dicho que feo es este Lías O sea Ay, qué bonito Ajá Ay, me gusta Estos palitos estaban puestos ya Los de... No, los he ponido yo Los he ponido yo Los acabo de poner Queda bien, ¿eh? Me gusta Lo único que... Aquí sí No sé Sí, me gusta Estoy redecorando lo de abajo Sí, sí A ver, ¿qué estás redecorando? ¿Cómo que redecorando? Otro No entiendo ¿Y no ves que el caminito este que lleva Belén está mal orientado? Ah, vale, vale Mira De acuerdo, sí, sí, lo de la grava, ¿no? Exacto Es que yo también soy maniático, Lías Lo sé Uy, ¿y esto? Ah, vale Hola, Lady Boss Toma Hola Te traigo una zanahoria para que repongas fuerzas Toma, cógela No Cógela No, gracias Cógela Que no, que tengo muchas Cógela Que tengo muchas, no quiero más ¿Qué te la lanzo? Vas a hacer que me caiga Vas a hacer que me caiga Y si muero será por tu culpa, ¿eh? Ah, no ¿Sabes? Yo debería estar acabando el establo Que es donde voy a vivir realmente Oye, pero... ¿Por qué vas a vivir con la zanahoria? ¿Qué sos un asegua? Ya lo dije un día Que iba a vivir ahí ¿Qué sos un asegua? Una yegua de cría No, no De cría no Una yegua salvaje De la pradera ¿Cómo de salvaje? Sí, te lo digo Oh ¿Qué insinúas? Mejor no saberlo, ¿vale? Hay cosas que son Que es mejor no saberlas Bueno, penísalo eso Penísalo Penísalo Penísa Penísa sobre ello Vale, hay un montón de trigo, ¿eh? Ajá Por cierto, nos han dicho también De hacer granjas automáticas Y cosas así Yo no sé hacerlas Pero sí que me comprometo A mirar tutoriales y demás A lo mejor A lo mejor me tengo que poner Muchas chuletas O lo que sea Pero bueno, estaría chulo Estaría chulo porque Miremos tutoriales de esas No hay problema Sí, sé que es complicado Porque yo de Redstone además Solo sé hacer un par de cosillas Muy simples Así que bueno Yo también Yo picarla Oye, por cierto Voy a coger unas Hay que cocer más Voy a coger unas antorchas, ¿no? Para el tema de iluminación Ah, por cierto Algo que me han dicho, Vero Que trae a Trae a el boludo Que está fuera Lleva dos capítulos fuera Está muerto de hambre Todo esto, ¿sabes? No sé Tú verás Tanto cariño No me acordaba de él ya Tanto cariño No le debes tener Míralo, míralo Está ahí en la esquina A ver dónde está Míralo, ahí me la conmigo Estaba donde el establo, creo, ¿no? Sí, sí, mira Tenemos un problema, Houston ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? No hay piedra cocida Y no tenemos Yo tengo, yo tengo 52 Toma Pues se cuece Ya, pero es que con eso No hacemos nada Necesitamos mucho más Digo que necesitamos carbón Píala de todos modos Que no sé si habrá Voy a por carbón Detrás de ti Bastante Bastante carbón ¿Voy a por carbón? Sí, por favor Venga, vale Voy a por carbón Es aquí el currante, chaval Carbón donde hay Yo juraría que había carbón En algún cofre Súper mal organizado Yo creo que lo hemos fundido todo ya Prácticamente Sí ¿Tú crees? No pasa nada Yo bajo Sí, seguramente Es que Mira, aquí hay 52 de carbón Toma Pues échalo por ahí Pon piedra a cocer Oye, abajo En la mina Sí Hay cosas cocidas también Ah, pues súbelas Si puedes, porfi Vale, lo pongo en el horno, ¿no? Sí, ponlo todo en el horno Y pon piedra ahí Que se vaya haciendo Vale En el forno de piedra El forno de piedra El forno no El forno, dije Vale, a ver Recordad también que tenemos Lo de las losas de madera Si ponemos dos Pues ya sabéis que es un bloque Así que se puede Toma, toma, toma Elías, Elías, Elías Toma, toma, toma No, esto para Lady Boss 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 se lo da Que yo voy a picar Ella es la pedrera A ver, ¿dónde está Lady Boss? La pedrera Lady Pedrera Dejadlos por ahí Ahora los pillaré Ah, pero Vale, ya he pillado La indirecta Te los dejo aquí Toma No me toques Tienes dos stacks No me toques Bueno, y diez más Toma Ay, mira, aquí hay que arbo Qué bien Esto es mejor que buscar El Diamond Que no sale nunca Ya ves En esta serie no sé qué pasa, eh Que el Diamond Escasea mucho O sea ¿Estás en la mina? Sí Voy contigo para aplicarte gomina ¿Gomina? ¿Gomina? Vale, eh Habrá que pillar ¿Qué habrá que pillar? Herpes labial A ver Ah, ¿no? Tendrías que hacer una sala Para lo del teleporte Sí, lo único que estaba pensando Cómo hacerlo Porque, claro Tenemos la mina realmente No sé si me entiendes A lo mejor desplazarla un poco Uy, Dios mío Cuántos zombies No, pero ¿No lo ibas a hacer arriba? ¿Decías? No, arriba no Quería hacerlo en el sótano Ajá Vale, es verdad En el sótano En plan hacerlo ahí ¿Sabes? La zona oscura Que no se veía ¿Qué sé? Tan oscura como mi piel Oye Hola ¿Pero qué hace un creeper con los cerdos? Hay pobrecillos Sí Matarlos No, no, no No vayáis Pobrecillos A ver si van a morir o algo Eso es que ha entrado Porque hay sitios donde ¡No! Mi otra madre ¿Por qué te ha salido ahí el acento gallego? Lady Vos ¿A mí? Sí ¿Cuál guiño? No Eso es porque ha entrado Eso es porque Eso es porque ha entrado No lo sé ¿Cuál guiño es venido, Eval? No, ahora ha salido más valenciano que eso, tío Ay, no A ver, aquí Vale Voy a poner más roca a cocer Yo estoy Madre mía Otra cosa no, eh Pero hierro estoy sacando Sí, hierro Ah, fantástico Vale, el hierro también es importante Vale, a ver ¿Qué más tenía que hacer? Se está haciendo piedra, ¿no? Sí, se están haciendo dos hornos Hay dos hornos haciéndose piedra Espera, voy a reunir el carbón Porque hay un montón ¡Ay, mira! Tenemos aquí ¡Come, come, 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 carqueros! ¿Qué ha pasado? ¿Queréis que vaya a salvarte? ¡Oh! ¡Oh! ¿Necesitas ayuda? ¡Madre, madre, madre! ¡Dios, chaval! Vale ¡Que está plagado! ¡La concha de la lora, beludo! ¿Queréis ayuda? Vení a ponerme la... Bueno, a ver Entra ¡Ostras, un creeper! ¡Ay, ahora hay un ender! ¿Te imaginas que coge el ender y se lleva un cerdo? ¡Joder! ¿Te lo imaginas? Fécnicamente puede pasar, ¿no? ¡Ah, puede pasar! ¡Ay! ¡Que se va a llevar a boludo, eh! ¡Que se va a llevar a boludo! No, 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 he visto llevarse bloques Bloques se lleva, pero criaturas no los... Oye, oye, te digo una cosa, Lady Boss ¿Qué? Eh, boludo sigue ahí, al lado donde hay un creeper y un ender Ahí lo dejo, eh Ah, pero porque se lleva bien con... Hasta que yo no les pegue se vaya A saber si... Ahora es cuando iré yo, ya verás A saber si se te lo llevan por ahí, de paseo ¡No! ¿Por qué los perros de Lady Boss son tan vagos? O sea, ¿se quedan en la esquina ahí, sin moverse ahí, en plan...? ¿Qué quieres? ¿Si lo tengo sentado, cómo va a estar? Coño, pero se puede mover libremente No se puede si yo no lo levanto ¿Qué le vas a levantar? No, no me acabo de enterar El culo Ahora se lo levanto Venga, voy a levantarle el culo Venga Pero luego no os quejéis de si os pega, eh No, a mí que no me toque, eh No me toque Os va a tocar si va a venir conmigo otro rato Mira, a mi exo, como lo toque, te mato Yo por mi exo, mato ¿Me entiendes? A ver, Evo, ven aquí Evo Ven, ven aquí ¿Con qué familiaridad lo trata, eh? ¿Te das cuenta? Evo, vení Es mi... Vení, te mudo Ay, mírame Pobrecito, toma comida Oy, oy, oy Oy, oy, oy Que le da de comer y todo Mira, el creeper mirándome desde el otro lado De la valla ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué pasa? Casi me matan Los cerdos y todo Me ha dado un lagazo y todo Necesito ayuda, necesito ayuda ¿Qué ha pasado? ¿Vallas? Pues que ha matado, ha matado Ha matado cerdos, vallas Todo lo ha roto Pero la valla La ha liado parda, tío Se ha puesto todo gordo Casi me mata al perro Ay, Dios mío Me ha dado un lagazo en la grabación y todo, ¿sabes? De la explosión Madre mía Mátalo, boludo Mátalo Muy buena Explosion Ay, Dios mío Necesito ayuda ¿Necesitas vallas? Necesito Sí Vallas y cosas Vale, a ver Vallas Voy a hacer vallas Vale, no, vallas ya hay Toma Y necesito tierra ¿Tenéis tierra? Que vienen muchos bichos Socorroco Ayudadme Ayúdame, boludo Tú puedes Ayúdame, boludo ¿Sabéis qué pasa? Que voy con un lag del carajo Ya voy, ya voy Porque estoy subiendo un vídeo Desde hace unas dos horas ¿Vale? Ah, bueno No pasa nada Pues es lo que hay Un besito y te perdonamos A ver, necesito tierra Vale, a ver Vamos a ponerlo Aquí Vale, perdonada Perdonada Los besos de Lady Boss Saben a mermelada A ver Vale Sos el rapero Mi charachero Ya está Vale ¿Tienes otra más? Eh Ya está Que venía No, que me han roto esto, tío Me cago en todo Hoy, hoy, hoy A ver Voy a arreglarlo Oye, Elías Dime ¿Puedo luego teleportarme? ¿Te importaría? No sé, no sé Es que Es que Hay aquí una Una fuente De agua infinita Y entonces quiero explorarlo Ah, vale Vale De acuerdo ¿Puedo? Que se ha salido el cerdo, Elías Pero tú ¡Qué maldito! ¿Cómo eran las zanahorias? Que se va a salir el otro Que se va a salir ¡Que se sale el otro! Pero ¿de qué va, tío? Dale, dale un empujón Dale un empujón desde dentro Pero ¿de qué va, tío? ¿Cómo son tan listos? Oye ¿Qué te gustaba a ti? ¿No era esto lo que te gustaba? Ah, no Les gustaba ¿Qué les gustaba? A los cerdos Un perriño Un perriño Ah, vale Sí, le gusta esto Oye Entra 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 Salí Entra Salí Vale Otro creeper Madre mía Corre, corre, corre Vale, vamos todos a casita Vamos a casa para... Dios ¿Por qué explota, tío? ¿Por qué? Ah, ya sé Es por mi lag Tiene que ser por el lag Ay, Dios mío Tiene que ser por el lag Ahora hay que arreglar Sí, se le escucha un poco Lady sexy Robotic Robotic Vale ¿Se le escucha mal también? Un poquito Vamos a hacer Vamos a hacer una quedada En la planta En la planta de nuestra casa En la primera Para despedir el vídeo Voy un momento Voy a ver A ver si llego Espérate Vale Evoludo, ven Si esperas un momento A la vuelta tendrás que hacerme un monumento Te advierto A la vuelta te haces un aumento Un aumento de pechos Ala Madre mía Madre mía Como consiga salir de aquí Soy el amo ¿Dónde está, boludo? Evoludo aquí ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está entre las escaleras? ¿Qué? Ven aquí, boludo ¿Qué? Pero ¡Hola! Holy shit Uy, Dios mío Pero, boludo Oye, tengo una duda Es fantasmagórico Dime ¿Cómo vamos a hacer las escaleras? No te preocupes Luego lo pienso De caracol por aquí por los lados No lo sé, no lo sé Tengo que pensarlo No me agobies, señorita Ven rápido o despedimos ya Te aviso ¿Qué se ha tirado mi perro? ¿Por qué se ha tirado? No lo sé ¿Por qué es tonto? Porque se llame, boludo No insultes a mi perro, ¿vale? Madre mía Hola Hola, bebé Ven aquí, boludo Venga, vamos a despedir Evoludo Evoludo Se ha ido Se ha vuelto a ir Evoludo Que te den, evoludo Que te den Bueno Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo número 29 Si no me equivoco Hasta aquí, colega Bueno, espero que os haya gustado Míralo por ahí está ¡Qué mono, qué mono! Y bueno, pues eso mismo Podéis pasaros por los canales De Lady Boss y de Exo Que los tendréis en la descripción Como siempre Vamos a ver si llegamos a mil likes Vamos a poner ese pequeño reto Que es el que pongo en todos los capítulos De supervivencia en Morroland Morroland Y bueno Sin nada más que decir Se despide elías 360 Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!